Música Un saludo, buenas tardes. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, junto al concejal de cultura Diego Cruz y el guitarrista almerense Tomatito, han presentado una nueva edición del Festival Flamenco de Almería, que cumple ya 55 años. Del 11 al 22 de julio disfrutaremos de grandes recitales y conciertos con figuras destacadas como el Choro, Azahara Herrera, Dorantes y Marina Heredia o Alfonso Losa, que se van a sumar al curso de guitarra flamenca que impartirá Tomatito. El guitarrista almeriense también tocará con su quinteto el próximo 21 de julio en el Clausto de la Catedral. El festival tendrá cuatro sedes, la terraza del Centro de Interpretación Patrimonial, el Museo de la Guitarra, la Alcazaba y el Clausto de la Catedral. 55, 55. Y eso no es fruto de la casualidad. Una trayectoria así tiene que ver con múltiples factores. Por supuesto con el prestigio de las figuras que vienen a actuar, pero también con la respuesta que el público tiene hacia esta oferta que desde las administraciones públicas le hacemos, en este caso desde el Ayuntamiento en colaboración con otras administraciones como la Diputación o la Junta de Andalucía. Y es que el nivel del público almeriense es un nivel de excelencia. Y por eso nuestro festival se ha consolidado, insisto, como uno de los grandes de España. Y el puerto de Almería ya es el segundo en soportar más tráfico dentro de la operación Paso del Estrecho, que conecta los principales puertos del sur de España, Ceuta y Melilla, con los marroquíes. Es la mayor migración que se produce todos los años en Europa. Desde el 15 de junio y hasta la jornada de ayer, el 7 de julio, 70.000 personas ya han participado y han salido desde este puerto almeriense. Este dato supone un incremento del 50% respecto al año 2019, teniendo en cuenta que en los últimos dos años la OPE, la Operación Paso del Estrecho, ha quedado suspendida a causa de la pandemia. El puerto de Algeciras continúa siendo el que más volumen acoge. En total, desde que comenzó la operación, ha cruzado ya el estrecho más de 400.000 personas. Está funcionando razonablemente bien, con una ausencia total de incidentes relevantes, lo cual es normal porque es una operación que se lleva haciendo más de 30 años. Una de las mayores preocupaciones que teníamos cuando se diseñó la operación de este año fue precisamente que el viaje se pudiera hacer en condiciones de seguridad, tanto a la ida como a la vuelta. El dispositivo se preparó teniendo en cuenta la situación COVID que hay en España, la que hay en Marruecos y la que hay en el resto de países de la Unión Europea y está funcionando razonablemente bien en ese sentido también. Se lo avanzamos al principio de nuestro informativo. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, junto al concejal de Cultura, Diego Cruz y el guitarrista almeriense Tomatito, han presentado una nueva edición del Festival Flamenco de Almería que cumple ya 55 años. Por tanto, del próximo 11 al 22 de julio disfrutaremos de grandes recitales y conciertos con figuras destacadas como son el Choro, Azahara Herrera, Dorantes y Marina Heredia o Alfonso Losa, entre otros, que se van a sumar también al curso de guitarra flamenca que va a impartir el propio almeriense Tomatito. El guitarrista también tocará, además con su quinteto, el 21 de julio en el claustro de la Catedral. Este festival tendrá ahora cuatro sedes. La terraza del Centro de Interpretación Patrimonial en la Casa Consistorial, el Museo de la Guitarra, la Alcazaba y el claustro de la Catedral. Los interesados pueden adquirir sus entradas en el Teatro Apolo o a través de la página web www.almeriaculturaentradas.es 55, 55 y eso no es fruto de la casualidad, una trayectoria así tiene que ver con múltiples factores. Por supuesto con el prestigio de las figuras que vienen a actuar, pero también con la respuesta que el público tiene hacia esta oferta que desde las administraciones públicas le hacemos en este caso desde el ayuntamiento en colaboración con otras administraciones como la Diputación o la Junta de Andalucía. Y es que el nivel del público almeriense es un nivel de excelencia y por eso nuestro festival se ha consolidado, insisto, como uno de los grandes de España. Más asuntos municipales. La principal sala de la Biblioteca Central, José María Artero, se llama ya desde hoy José Montero Padilla. El alcalde de la ciudad ha descubierto una placa en su honor y lo ha hecho en presencia de su hijo, nietos y demás amigos. Montero Padilla ha donado a la Biblioteca más de 12.000 libros y otros miles de documentos entre los que se encuentran primeras ediciones de almerienses ilustres como Ceñaviñas. El catedrático es sobrino del maestro Padilla y un reconocido estudioso y premiado escritor al que se le impuso el escudo de oro de la ciudad de Almería. Sobre todo es amigo de esta ciudad y nos lo ha demostrado en muchas ocasiones. Yo tuve la oportunidad de conocerlo cuando era concejal de Cultura y la verdad que desde entonces nos dejó a todos una huella marcada no solo por su brillante intelecto, por esa cabeza sí que es una biblioteca abierta al conocimiento, por todo lo que sabe y lo bien que lo explica y lo que aprende uno estando a su lado, sino por el magnífico ser humano que es. El Ayuntamiento de Almería, a través del área de servicios municipales, va a habilitar un espacio para aparcar vehículos en un solar municipal cedido a tal efecto entre el hospital y el centro comercial Torre Cárdenas. Para así desahogar, en la medida de lo posible, los problemas de aparcamiento que hay en el entorno hospitalario. El alcalde de Almería, Ramón Fernández Pacheco, reconoce que el hospital es uno de los focos de mayor fluido, el flujo diario de personas y vehículos y requiere por tanto la colaboración institucional para mejorar la vida de los profesionales y pacientes. La DIL del área, Sacramento Sánchez, nos ha explicado esta mañana las características de este solar que se va a ceder ahora mismo. De esta manera, bueno, pues es una manera también de paliar ese problema de aparcamiento que tiene el complejo hospitalario. Poner a disposición, ya digo, no en exclusiva de Torre Cárdenas Hospital, sino de todos los vecinos de la zona, pues un aparcamiento, un solar, que está entre la avenida, creo que se llama, médico Francisco Pérez Compani y hermanos Siret. Es un solar de una dimensión de casi 6.000 metros cuadrados y creo que, bueno, pues que aliviará en buena parte ese problema de aparcamiento. El Partido Socialista insta a Moreno Bonilla a actuar hoy mismo y con medios propios para salvar las salinas de Cabo de Gata. El parlamentario autonómico por el Partido Socialista de Almería, José Luis Sánchez Teruel, ha instado a la Junta Andalucía que solucione el problema de desecación de las salinas de Cabo de Gata, que están aseguramente, asegura, severamente dañadas. Acompañado de la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Almería, Adriana Valverde, y ha realizado también una visita a toda la zona afectada del Parque Natural de Cabo de Gata, Níjar, y ha adelantado que tan pronto como eche a andar ya la próxima legislatura andaluza, el PSOE va a registrar en el Parlamento una iniciativa para exigir a la Junta Andalucía que actúe lo antes posible. No entendemos cómo, siendo el Ayuntamiento de Almería miembro de la Junta Rectora del Cabo de Gata, también teniendo un concejal que vive aquí, en la barriada, y teniendo un área de sostenibilidad, cómo es posible que el alcalde no se haya pronunciado ni sepamos qué excepciones ha hecho con la Junta de Andalucía. El Grupo Socialista, en el próximo pleno, vamos a presentar una serie de preguntas al alcalde porque queremos conocer qué piensa él de este problema ambiental, de la grave situación que se ha dado en la salina. Un problema muy grave ambientalmente y políticamente. Ambientalmente porque hay un desastre natural, cuyo origen lo conocían desde el mes de mayo, no han actuado y lo han silenciado, a pesar de que sabían de su existencia. Pero también porque el gobierno andaluz no ha actuado. El gobierno andaluz tendría que haber actuado desde el primer día. La séptima ola del COVID parece que continúa al alza. Según los datos de contagios informados hoy, el repunte continúa aumentando tanto en Andalucía como aquí, en la provincia de Almería. Así, en Andalucía se contabilizan hoy 7.260 nuevos positivos, siendo una vez más Málaga la provincia con mayor número de casos, es decir, 1.908. En toda la región, además, hay 399 nuevas hospitalizaciones y se contabilizan 46 fallecidos, ojo, en tan solo 3 días desde el pasado martes. En lo que se refiere a la provincia de Almería, y lo ven ustedes ahí en el gráfico, tenemos un aumento de los casos, 729 contagios, con 24 nuevas hospitalizaciones, de las que afortunadamente ninguno ha requerido ingreso en la UCI. Eso sí, en 3 días se han producido 4 fallecidos más. La incidencia en la provincia, 703 casos por cada 100.000 habitantes. La de la capital, 649,1 por cada 100.000 habitantes. Desde el pasado 15 de junio y hasta la jornada de ayer, día 7 de julio, un total de 70.000 personas han realizado la operación Paso del Estrecho desde el puerto almeriense, que es el segundo en que soporta más tráfico dentro de esta operación. El dato supone así un incremento del 50% respecto al año 2019, teniendo en cuenta que en los últimos dos años la operación Paso del Estrecho ha quedado suspendida a causa de la pandemia. Les recordamos que este cruce conecta los principales puertos del sur de España, Ceuta y Melilla, con los marroquíes, siendo la mayor migración que se produce todos los años hacia Europa, en este caso desde Europa. El puerto de Algeciras continúa siendo el que más volumen acoge. En total, desde que comenzó la operación Paso del Estrecho, han cruzado el estrecho más de 400.000 personas. Está funcionando razonablemente bien, con una ausencia total de incidentes relevantes, lo cual es normal porque es una operación que se lleva haciendo más de 30 años. Una de las mayores preocupaciones que teníamos cuando se diseñó la operación de este año fue precisamente que el viaje se pudiera hacer en condiciones de seguridad, tanto a la ida como a la vuelta. El dispositivo se preparó, teniendo en cuenta la situación COVID que hay en España, la que hay en Marruecos y la que hay en el resto de países de la Unión Europea, y está funcionando razonablemente bien en ese sentido también. De nuevo, la Mesa en Defensa del Farcón y de Almería comparece ante las puertas de la estación para denunciar ahora la situación que sufre Almería en este contexto. Asegura una vez más que nuestra ciudad continúa con un ostracismo ferroviario totalmente inaceptable y que no se ha recuperado ni siquiera la situación de frecuencias horarias que existía antes de la pandemia, pese a haber contado con la ministra de Transportes y con el propio presidente de Renfe aquí en Almería en varias ocasiones. Y esto añade, supone un perjuicio para nuestra tierra, sobre todo ahora en periodo estival, que el porcentaje de ocupación hotelera está rondando el 90%. Venimos reivindicando de manera permanente y continua, es decir, cada dos meses en todas las reuniones que tenemos y mantenemos con la empresa, la reivindicación de que repongan los servicios ferroviarios que teníamos previo a la pandemia. En la última etapa, por ceñernos a ella, lo que nos comentaron es que tenían la previsión de restablecer ese servicio ferroviario, como lo teníamos antes, en el primer semestre de 2022, lo que quiere decir que acabó el 30 de junio y a fecha 8 de julio no lo tenemos, con lo cual han incumplido esa previsión de restablecer los servicios. Que tomen la decisión de recuperar la segunda circulación del tránsito con Madrid y la primera circulación con Granada a las 6 de la mañana. Y al ritmo de la vida es bella, la Diputación Provincial de Almería ha presentado Cultura Bajo las Estrellas, una programación muy ambiciosa y variada, con la que se pretende acercar la cultura a toda la provincia, con la colaboración de todos y cada uno de los ayuntamientos de la provincia. Esta programación está especialmente centrada en las localidades con menos de 20.000 habitantes, y más aún en las de menores de 10.000, 3.000 y 1.000 habitantes. El objetivo no es otro que luchar contra la despoblación, con circuitos de música que incluyen desde flamenco, pop o rock, hasta música clásica, cine de verano, exposiciones, teatro, formación y mucho más. Cuentan además con todas las bandas de Almería y conciertos con más de 200 músicos, además de exposiciones de fotografía y pintura con las mejores pintores almerienses. El nombre de este proyecto se debe a que la mayoría de las actividades se van a realizar al aire libre, eso sí, bajo las estrellas locales. Un programa que tiene más actividades que nunca y que cuenta con más presupuesto que nunca. Simplemente unos datos que yo creo que va a hablar claramente de la magnitud de este programa. Si el año pasado logramos realizar 521 actividades hasta finales del mes de septiembre, este año hemos programado 567 actuaciones. Si el año pasado fueron 97 los artistas, grupos que participaron en nuestra programación cultural, este año van a hacer 157 grupos y actuaciones que vamos a poner a disposición de todos los ayuntamientos. Si el año pasado el presupuesto de este programa fue de 587.000 euros, este año no hemos superado, llegando a casi 700.000 euros con 693.000 euros de presupuesto. El Centro Comercial Torre Cárdenas inauguró el primer concurso Hip Hop Dance. Se trata de la primera actividad en sus instalaciones del programa creado por el Festival Urban Lay 2022, que arrancaba el pasado lunes con un taller de iniciación a la producción musical. El pasado lunes 4 de julio comenzó el taller de iniciación a la producción musical, primera actividad del Festival Urban Lay para grupos de 20 personas, previa inscripción en el estudio de grabación almeriense de Lay Music. Y ayer tarde se iniciaba el amplio programa de actividades ubicadas en el Centro Comercial Torre Cárdenas y otros espacios reconocibles de la ciudad de Almería. A las 7 y media de la tarde tuvo lugar la primera edición del concurso Hip Hop Dance en el Centro Comercial, donde los participantes se dividían por categorías según edad. Cada una de estas categorías optaba un primer premio. El festival consiste en la expresión artística de todos los jóvenes de varias ciudades de aquí de Almería, y bueno, grafitis, bailes, música, deportes, skates, entre otros. O sea, es un festival de urban, de todo que es muy urbano, y un poco para la juventud más afongar, como digo. En la realidad ha sido una idea que ha surgido, o sea, varias a la vez, no es solo una idea, ¿no? O sea, poner en valor la cultura urbana, promover los artistas almerienses más innovadores y promover la convivencia de la cultura con la libertad y con la inclusión social. Un total de 7 academias y 135 participantes se dieron cita en este novedoso evento. La velada contó con el DJ Petit Deluxe en los platos y como speaker, dándole ritmo a cada paso de baile. El concurso finalmente fue resuelto por los jueces del mismo, los bailarines Úrsula Rilo, Benje Ramos y Morales. Para hoy viernes 8 de julio queda la escalada Rocódromo y la micropasarela Urban Ley, además de la primera batalla de gallos. Para mañana sábado, Piercing & Tattoo Urban, con la escalada en el Rocódromo y la celebración del primer Barber Challenge. También habrá skate. Y por último, el domingo 10 de julio, se podrá escalar en el Rocódromo. El Festival de Arto Urbano ha sido posible este año gracias al respaldo de sus patrocinadores, el Centro Comercial Torre Cárdenas, el Ayuntamiento de Almería, la Diputación Provincial y Bogaris. Desde aquí la noticia es para todos los que nos siguen a través de nuestra página web www.interalmeriatv.com. Los que lo hacen a través de la TET se quedan ahora y como siempre con toda la información deportiva. CREATIVO CREATIONS